Música Estamos haciéndole un mantenimiento a la legendaria CGL Tool 125 de Huevoleando Bikers De Roy de Huevoleando Bikers Se armó de unas nuevas llantas El wey ya saben Recibió la quincena y dice Vamos a cambiarle las llantas Vamos a cambiarle las llantas Póngale aguacate Cómprame unas Michelin Cámbieme esta madre de aquí Entonces le cambiaron también su ring Todo el pedo Se lo dejaron chingón Y el mecánico le dice A ver cabrón ¿Quieres aguacate? Vamos a echarle aguacate ¿Qué te parece si le ponemos unas llantas un poquito más anchas? Para que se vea mamalona Tengas mayor estabilidad aquí en la conducción Y el Roy ¡Bah! Y le echa limoncito Y entonces pues el wey se la rifó Le echó limoncito Le echó aguacate Pero el pedo es que Pues la llanta está muy ancha Entonces la salpicadera No da el ancho de la llanta Entonces allí rosa Súper cabrón Entonces vamos a tener que Quitarle esa madre Aquí hay dos Dos cosas Una Mañana mismo Mañana porque hoy es domingo Mañana lunes Vas y le cambias la llanta O le quitas esa madre Y estás abierto A tunear tu motocicleta Entonces Vean en la cara ese pendejo Ya está Ya está bien excitado Porque ya Ya vio la oportunidad De cambiarlo Dice Ay No quedaron las llantas Bueno Está bien Gastaré Entonces vamos a ver Qué pedo Yo digo que Quitándole esta madre Ya sirve Yo le decía Yo le decía a Roy Mira cabrón Vas a tener que doblar estas madres Hacer unos cuantos menjurjes Pero también como el Roy Es medio perfeccionista Entonces este Pues no lo sé Entonces Qué pedo Vas a buscar hoy en Mercado Libre Madres para poder Poner eso o qué Pues igual se va a buscar Unas pequeñas como salpicaderas ¿No? Las salpicadas más cortas Así más tuning el asunto No sé O sea Ni modo que luego Sin salpicadera Digo se puede Yo creo Pero Va a ser una bomba Tidio por todo En la lluvia En la lluvia Vas a sufrir bastante No sé exactamente Como dices No sé qué tanto Vaya a brincar El agua en la llanta delantera Pero yo creo que sí Te vas a Pues sí te va a molestar Un poquito La verdad el agua Y ahorita está lloviendo bastante Entonces Ya le está poniendo En su madre Ya quedó Esa madre es como Puro aluminio O es plástico Es puro aluminio No A ver Ahorita yo también Acabo de ver Una pendejada aquí A ver Esto es Es aluminio Esto es aluminio Tiene un color muy extraño Parece plástico Cabrón Yo creo que es aluminio No creo que sí es aluminio Está bien Está bien Estoy dudando de la calidad de Honda Pero no sé Sí 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 Es este Es metal Es aluminio Sí Bueno entonces Como qué tipo de salpicadera Le quedaría a esta madre Güey Qué pedo Es que ya se va a empezar a modificar esta madre Pero ya no te compás Meta la moto ¿Te gustaría ancha? No güey A ver Vamos a ver Qué pedo Y bueno Terminando de hacer este desvergue Vamos a pasar A la llanta trasera Que bueno En la llanta trasera No creo que haya ningún problema La llanta igual está ancha Vean la llanta Vean Veanla más o menos O sea por ejemplo Comparen esta llanta La nueva que compró Veanla Me gusta el diseño Se ve chida Y comparenla con esta De la CGL Bueno no De la ¿Cómo se llama esta madre güey? De la GN GN 125 de Suzuki Eh la llanta es un poquito Más delgadita Incluso la delantera Veanla Veanla Está súper delgada Bueno aquí en la cámara La estoy viendo chonchita Pero es delgada Es delgada La llanta En comparación de estas Entonces vamos a ver Espero que ¿Qué? ¿Te gusta la choncha? ¿La gruesa? ¿Qué? Ya terminando de hacer Estos desmadres De estarle cambiando las llantas A la motocicleta A la CGL 125 Vamos a pasar Con la Tekken Que la Tekken Está teniendo Algunos cuantos problemillas Eh Son problemas mínimos Vamos a ajustarle un poco Como que el clutch Porque está bien pinche duro Parecen esas madres Para hacer Acá pinche antebrazos Así mamón Veanme Veanlo ¿Sí? Veanamos como trabaja Eh Veanamos como trabaja El pinche antebrazo No mamá Está bien duro güey Está bien durísimo güey Entonces Vamos a ocupar Esta madre que Roy se compró Un Lubrica Chicotes A ver que pedo No sé ni como funciona Ese güey Ese güey no sabe ni como funciona Pero ahorita vamos a ver que pedo A ver Sabe chida güey Ya va quedando Ya va quedando más naked güey Me late güey Vean su motocicleta naked güey Ya le ha mandado a la verga güey Yo digo que Pues te echas un clavado güey A ver vamos a ver aquí Las distancias entre uno y otro Uy güey No es que si está cabrón güey Esta llanta está gorda güey Que pedo Que pretendías con eso cabrón eh Como que le echaste demasiado aguacate güey Esta está más gorda entonces ¿Verdad güey? Esta está más gorda güey Sí güey Y bueno ya acabando de Echarle lubricante aquí a los chicotes Pues también Tengo un problema con el clutch Que también este Me imagino que va relacionado Con la lubricación del Del chicote Eh Aquí en la palanca de velocidades Cuando yo voy en segunda A veces se avienta No un neutrazo Se avienta un primerazo Hagan de cuenta que voy en segunda Y se baja a primera Esta es una verdadera mamada ¿No? Porque La velocidad de la segunda Pues es demasiado para la primera Entonces imagínense Que de segunda Se te baja a primera Puta güey Se siente un No sé güey Pobre motor güey Nada más se revoluciona bien cabroncísimo Se frena No me gusta eso Entonces esperemos que con esa madre Quede ya ese desvergue Y un ajuste de la Pues de la cadena nada más Hasta ahorita no hay mayor pedo Con la Tekken Entonces pues ahí está La chingonería de la Tekken Con sus diantotas bien mamalonas Me quiso copiar Roy Con sus diantotas también Pero bueno Vamos a ver Bueno a ver Pues ya quedó este desvergue Acá tenemos al vecino Que tiene su música electrónica Todo lo que pinches da cabrón Pero bueno Dice Roy que Ya aprende a vivir con eso Vamos a morbosear un poco El taller de Roy de Boboneando Bikers Aquí tenemos a sus viejas encueradas Un clásico de cualquier mecánico Aunque estás muy soft Cabrón Estás demasiado soft Ve aquí Jess Coca-Cola Muy bien ¿Dónde están las viejas encueradas De Vardal güey? Me estás decepcionando Las viejas encueradas De Pirelli güey De Ross France Cabrón Bueno Esos de coches ¿No? Esos de coches ¿No? Pero bueno Una vieja encueradita De este de Motul Cabrón Aquí tenemos este cuadro Mamalón Aquí ya Así chingón Una vieja encuerada De Itálica Un calendario de Itálica Un calendario de Itálica Así de viejas encueradas No Nunca he visto uno Güey La verdad Un calendario de MV Un calendario de Tec en MV De viejas encueradas Aquí pueden ver Aquí su Todo su desmedia Tienen unas revistas Acá chingonas Poca madre Aquí veo que eres seguidor Fiel seguidor De Only Details Vean Aquí está Only Details Cabrón Ay cabrón A ver que pasa Que quieres A ver Ponle la gruesa Y bueno Pues facilito Aquí vamos a ver Cómo pone la llanta Es nada más sencillo Lo pones ahí Las centras Y le metes el eje A ver Echale A ver Como que veo Que te estás complicando Ahí la vida un poco Así chingón Estoy crudo ¿Estás crudita Excelente 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 Es rico Sabroso Con jugo de manzana A ver Dí ¿Estás crudo Estás cabrón Balatas todavía están buenas Las balotitas Todavía aguantan las balatas A ver ponlo ahí en el eje ¿Sabes que es un error muy común A la gente Me pasa mucho wey ¿Cuál es el error común Al poner una llanta wey Que ya pones el eje y todo wey Pero la gente se le voy a poner La cadena wey Ah es una mamada wey Es una pendejada wey Por los frenos no No va va Es que la cadena Ya se te pasa a veces wey Y me ha pasado Me ha pasado wey Sí pues ya Ya lo sé La huevonando bikers A ver a ver Ahorita sabes que el pedo wey No sé si porque Está muy chucha No puedes No mames wey No mames wey Yo creo que sí está muy choncha Cabrón Tu llanta wey No vas a poder cabrón No Ya va el liste cake A ver le voy a cortar ahorita Porque se ve que está teniendo problemas Pero no lo sé ¿Ustedes qué creen? Que sí la pudo poner O no la pudo poner Pongan ahí rápido Antes de que lo vean Pongan ahí en la caja de comentarios ¿Pudo o no pudo? Vean Está batallando con la cadena Yo creo que hasta lo voy a quitar Esta madre Esta madre sí No sé pinche jeta wey Así de desesperación wey No te vas a quitarle esta madre también ya wey ¿También le vas a quitar eso cerdo? No wey Se va más naked wey A ver Se va a ver bien naked No mames wey Pero naked de pinche Pino Suárez wey No sé wey Así naked naco wey No 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 quita el tapito de aquí wey O sea es el tapito de aquí Mira 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 No No bro Hijo Es que este este Te hagan mucho mucho dinero Tengo ¿Qué vas a hacer? A ver a ver qué vas a hacer A ver déjame a ver déjame 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 paso por acá A ver está medio cabrón ¿Qué estás haciendo cabrón? Un tapito chiquito Ya estás blando Ya 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 te vi con ganas de chingar la madre wey ¿Por qué wey? ¿Por qué? Ya quítale esta montura también wey No esta está chida wey No quítese a la verga Esta pues no hay tanta bronca Este no trae nada de informaciones De buena sí De la buena no A ver eso Bueno y eso es para proteger la cadena ¿no? Eh pues para la lluvia y la cadena Pues siempre Ya 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 sacó el desmadrador Lo chingo Ya Ahí está cabrones Ahí está amigos de Wobonando Bikers Vean nada más las pendejadas aquí De la Wobonando Bikers El taller Wobonando Bikers Ya saben con sus viejas encueradas Chingón Bueno que aquí no hay ninguna vieja encuerada Pero pues ya saben Pásanos unos postres acá de bardal chingones Para empezarlos a pegar por acá Bueno pues por fin ya quedó este desvergue Ya quedó instalada la llanta Super mamalona Ancha chingona Como le gustan a Wobonando Bikers Anchas así grandotas ¿Verdad? Ya le quitó ahí el cubre cadenas De esa madre Pero creo que más o menos Ha funcionado ¿no? Creo que La llanta gira bien ¿no? Sí Dentro de lo que cabe Pues mira amigo Vamos bastante bien La llanta va a quedar muy bien Y bueno posteriormente Y bueno pues vamos a darle Vamos a darle No pasa nada Sí güey Sale pues bueno Pues así quedó ese desvergue Ahorita vamos a pasar Ya directamente Ahora sí con la tequen cabrón Porque no te me hagas güey No te me hagas güey Necesitamos reparar esa tequen cabrón Bueno entonces aquí Estamos desmontando La palanca del clutch Porque supuestamente Dices tú Que hay que meter el chicote En esas pendejadas ¿no? Sí güey No lo vayas a chingar cabrón Con cuidado güey Respetala güey Sí chingámelo Ahí veo Sí ya valió verga güey ¿Dónde está? Ah No mames Ahora Digo no lo he usado todavía A ver vas A ver entonces ya quitaste esa madre Ahí está Mira ahí se ve como se mueve güey Es el chicotazo Muy bien Entonces ahí está Ya tienes el chicoteo que pedías Así Esa terminología mamarona El chicoteo A ver Ya chicolotea güey Muy bien Entonces ahora Ocuparemos el lubricador de chicotes ¿no? Pues sí güey Bueno amigos Entonces ahora sí ya logramos sacar el chicote de ese desvergue Entonces ahora lo vas a meter allí A ver qué pedo güey Pero por qué lo tienes que meter allí Lo que yo entiendo Pues no le puedes echar gotitas ahí directamente O cómo es la lubricada güey No sé por qué güey A ver a ver O sea yo no le encuentro chiste a esa desvergue güey Vamos a ver ahorita Vamos a ver Ok Ya lo metiste ahí Ajá Y luego Ya traes el lubricante güey Muy bien Ah bueno El trooper así Esta madre Trooper WT400 Tu mejor opción Esta madre va aquí güey Ajá Ok a ver Sella todo herméticamente güey O sea esa madre va ahí ajá Exactamente Ya Lo metes chingón güey Ok Y ahora sí ya Enchufas ahí también Exactamente Y luego O sea güey Hay que chicotearle y echar esta madre O sea nada más A ver Pero no lo puedes chicotear tú güey A ver A ver A ver jalamela ¿Así? Sí Jalamela ¿Estás seguro? Sí güey ¿Por qué no me convences eh? Así es güey Bueno amigos de Gobrando Bikers Ya vieron cómo funciona Un lubricador de chicotes Así funciona este desvergue Roy dice que sí Yo digo como que Se pudo haber hecho de otra manera Pero bueno A ver Pues yo digo que sí Así es Bueno amigos Pues ahora sí Ya acabamos con este desvergue Ya se nos estaba pasando aquí El tiempo muy rápido Ya se está esnubrando bien Perrísimo Como que quiere llover Pero por fin pudimos La Tekken tenía un problema aquí Con los Hangwards Tenía uno como cortocircuito De repente empezó a sacar humo Me hubiera gustado grabar Esa pendejada Pero ya saben Son cosas así que salen de la nada Cuando uno menos se lo espera Le prendimos el switch Y de repente Un chingo de humo ahí por el faro Así mamón ¿Quién sabe de qué era güey? Entonces Bueno no Sí sabe de qué era güey Era del cable precisamente Había un cable ahí que estaba derritiéndose Entonces bueno Pues eso fue el pedo Pero ya quedó Ahora sí Eso del humo estaba cabrón güey Una mamada güey Estuve cagado porque lo perdimos Dimos humo Y ahí Pero no dijo nada Y Alberto no dijo nada Yo pensaba Yo pensaba que era el humo del escape Pero dije no Pero acá adelante Dije no Pues está muy cabrón Pero bueno amigos Ya quedaron ahora sí las pequeñas Para seguir rodando acá chingón Poca madre Nos vemos hasta el siguiente video De Gubernando Bikers Vean nada más Todo pinche Pinche albañil cabrón Hasta el siguiente video De Gubernando Bikers Aquí tenemos a Roy, Roy en Seguros Y yo Alberto De Gubernando Bikers Así chingón poca madre Nos vemos hasta la próxima Bye